Madre mía, madre mía, ay, te suplico. Madre mía, ay, 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 qué entendimiento. Madre mía, ay, 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 te suplico. Madre mía, ay, 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 te suplico. ¡Aaah! Ese pañuelo tan chico y ese pañuelo de ser bebé, 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 no lo hicieron los humanos. Que un pedazo de cierre, bebé, 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 no lo hicieron los humanos. Que está parado en tu mano. Que está parado en tu mano.